Hello Golden Family, aprende con nosotros a hacer esta hermosa opción para San Valentín con los abuelitos de la película Ux lo que vamos a necesitar es una caja en forma de corazón que nosotros ya compramos prediseñada espuma floral, la pareja de los abuelitos y rosas del color que deseen en este caso las vamos a colocar blancas porque la caja es roja lo primero que vamos a hacer es rellenar nuestra caja con anime o telgopor o solo espuma floral, nosotros abajo colocamos anime y arriba le colocamos espuma floral pero la pueden llenar todo de solamente espuma, como sea de su preferencia recuerden colocar una bolsa o algún tipo de papel para que el agua de la espuma floral no bote y verificar que la espuma floral esté bien húmeda ahora vamos a colocar las rosas por todo el borde del corazón asegurándonos de cortar nuestros tallos de forma diagonal para que entren bien y colocarlas de forma ordenada para que se vean bonitas recuerden que las flores no estén muy abiertas para que se vean elegantes sus rosas luego de las rosas vamos a fijar la tapa que nos trae este hermoso corazón que vamos a fijar con unos palitos de altura o palitos de brocheta le vamos a poner un poco de silicón y un pedacito de cinta adhesiva la metemos así como, la colocamos como de medio lado para que se vea romántico y posteriormente vamos a proceder a colocar los abuelitos en este caso que es el peluche que vamos a utilizar también pueden usar una pareja de Stitch, una pareja de ositos o otra pareja muy reconocida que ustedes crean que pueda gustar este San Valentín recuerden amarrar bien con globos Twister o con cinta y por último les vamos a colocar unos chocolatitos en este caso un perrero rocher los cuales metemos con un palito de altura un pedacito y así queda, hermoso como UPS tiene, es una aventura en alturas le vamos a poner ese mini arco de globitos de colores para que se vea lindo, hermoso y súper romántico así que ya saben, mucho éxito para esta temporada San Valentín 2024 y recuerden seguirnos en Instagram arroba academia golden surprise